Este viernes se conmemoraba el 8M, Día Internacional de la Mujer. Durante la jornada, la ciudad realizó la lectura del manifiesto en favor de la igualdad en algunos actos institucionales. Una fecha marcada en el calendario, en morado para reivindicar nuestra igualdad de oportunidades, el fin del acoso en el trabajo, salarios igualitarios, la ruptura definitiva de los techos de cristal, el fin de la violencia de género, el fin del miedo y, por supuesto, el fin de los asesinatos machistas y del patriarcado. Buenas tardes, ¿qué tal están? El desplome de una carpa de un cine itinerante instalado en la Alameda de Hércules cuando estaba en su interior, un grupo de escolares se ha saldado con tres personas heridas, dos de ellas evacuadas en ambulancia y una tercera que ha acudido a un centro sanitario por sus propios medios. Enseguida más detalles, pero antes más asuntos de actualidad. Esta semana ha tenido lugar una reunión entre el Gobierno de España, la Junta Andalucía, la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla para abordar de manera conjunta los trabajos de sumación e identificación de las víctimas de la guerra y la dictadura represaliadas y enterradas en la fosa común conocida como Fosa Monumento, ubicada en el cementerio de San Fernando de Sevilla. La Semana Internacional de la Moda en Andalucía abrió sus puertas esta semana con una edición renovada que apuesta por la internacionalización, la juventud y la artesanía. La vigésimo primera edición de la Semana de la Moda se celebrará en Sevilla del 7 al 14 de marzo en diferentes escenarios y con una variada programación. En este pasado sábado 8 de marzo, Día de la Mujer, Sevilla se vestía de morado. La capital andaluza se preparaba para reunir a miles de personas en varias marchas organizadas por diferentes movimientos feministas, pero con un objetivo común, elevar la voz a favor de los derechos de la mujer y en contra de cualquier tipo de violencia o discriminación hacia ellas. El Ayuntamiento de Sevilla leyó a las 9 y media de la mañana el manifiesto y a partir de las 11 de la mañana comenzaron las manifestaciones. UGT salía desde Reyes Católicos hasta Plaza de San Francisco para encontrarse con comisiones obreras. La Asamblea Feminista Unitaria recorrió las inmediaciones de Torre Pelli hasta el Palacio de San Telmo para leer el manifiesto. Por otro lado, el Movimiento Feminista de Sevilla y la Plataforma 8M se manifestaron a partir de las 8 de la tarde desde la Plaza Nueva bajo el lema Ni promesas ni excusas, las mujeres exigimos realidades. Y con motivo de este Día de la Mujer, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, mantuvo una charla sobre igualdad con el alumnado en el Colegio Carlos V de Torreblanca. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha realizado una visita al CEIP Carlos V situado en Torreblanca para participar en una actividad con el alumnado en la que se ha destacado la importancia que tiene la educación en la igualdad. Los niños y las niñas de este centro han trabajado con sus tutores y tutoras, van a exponer una serie de acciones o de cuestiones que ellos identifican en los que bien no hay igualdad o bien si se desarrolla esa igualdad entre hombres y mujeres y entre niños y niñas. Y nosotros venimos a reforzar que es importantísimo, que es fundamental que desde que son pequeños, desde que son niños y niñas, se trabaje en la igualdad, en la educación para la igualdad, que es uno de los objetivos transversales. A la visita también ha acudido el secretario general de la Delegación Territorial de Educación, Rafael Martín. Apoyar este tipo de actividades relacionadas con el plan de igualdad y para conmemorar ese día tan importante que es el Día Internacional de Mujer, el próximo 8 de marzo. No solo se van a llevar a cabo actividades en este centro, sino en la mayoría, en todos los centros de la provincia, relacionadas con esta efeméride. Otra de las actuaciones que se están llevando a cabo por el 8M desde la Delegación del Gobierno en Sevilla es la firma en la Roda de Andalucía de la adhesión de su Ayuntamiento al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de género, además de inaugurar el primer punto violeta del SEPE. Este viernes se leerá la declaración institucional en un acto organizado por la Delegación del Gobierno en la Plaza de España. La portavoz de Podemos, Izquierda Unida en Sevilla, Susana Hornillo, ha abogado por revisar el urbanismo con perspectiva de género e informar a la población de aquellos espacios que no cumplen con criterios de seguridad para la mujer. Necesitamos un nuevo proyecto urbanístico para Sevilla, un proyecto urbanístico con perspectiva de género. Necesitamos una ciudad limpia de zonas inseguras, una Sevilla donde las mujeres nos sentamos cuidadas, nos sentamos tenidas en cuenta y donde podamos ser felices. Por eso desde Podemos Sevilla le pedimos al Gobierno del Partido Popular que cree un mapa de zonas inseguras y que dote de los recursos necesarios para hacer las intervenciones urbanísticas que haga falta para que Sevilla sea una zona donde las mujeres puedan pasear libremente, tranquilamente. La Cámara de Comercio de Sevilla ha celebrado el acto de entrega del Premio de Reconocimiento a la Mujer Empresaria Sevillana. Los galardones han recaído en Lola de los Reyes por su amplia trayectoria y en Gema María Patón por su capacidad emprendedora. A dos días del Día Internacional de la Mujer, la Cámara de Comercio de Sevilla ha reconocido el papel de las empresarias sevillanas con una entrega de premios que han protagonizado Lola de los Reyes y Gema María Patón. El primer galardón premiaba la dedicación y la amplia trayectoria de Lola de los Reyes, que ha emocionado a todos los presentes con un discurso en el que ella misma ha contado su historia de superación. De los Reyes ha valorado qué supone este reconocimiento. Bueno, yo estoy contentísima, la verdad, y feliz. Muchísimas gracias aquí al señor presidente y a toda la gente de aquí, maravillosa. Yo, de todas formas, soy muy feliz en mi trabajo. Asimismo, el segundo galardón ha reconocido la capacidad emprendedora de Gema María Patón. Pues me ha llegado, la verdad, al corazón, porque es una persona con la que yo he ido y disfrutado de su arte, de esa clase tan bonita que tiene en su establecimiento, y lo he disfrutado con la juventud antes de que me casara y tuviera a mi hija. Es decir, en los mejores momentos de alegría me lo he llevado también a su establecimiento. Es decir, que parece que Dios conecta hasta el color de la ropa que venimos hoy. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, ha recordado el talento empresarial que hay en la ciudad. Existe mucho talento empresarial. Lo que yo sí quiero y aconsejo siempre a los jóvenes es que el éxito no viene al día siguiente. El éxito hay que buscarlo todos los días. Y bueno, con suerte y trabajando, trabajando mucho, se puede llegar a ser un empresario. Con este tipo de actos, esta entidad hispalense reconoce la labor empresarial de estas dos mujeres. Y con este mismo motivo Día Internacional de la Mujer quisimos conocer la opinión de la ciudadanía. ¿Creen que los andaluces y andaluzas que ya existe la igualdad entre mujeres y hombres escuchen? No, considero que a día de hoy evidentemente no hay igualdad. Sí considero que hay igualdad, por lo menos ante la ley. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay tratos donde las mujeres y los hombres son distintos. La verdad es que no. Se está trabajando y se va anotando tanto en puestos de trabajo. Porque yo creo que a día de hoy tenemos todos los mismos derechos. En el ayuntamiento, en cualquier trabajo, en el mío. Considero que hemos avanzado mucho. Es cierto que gracias al avance de la sociedad en estos últimos años... A ver, yo pienso que a día de hoy por ley sí somos iguales. Lo que pasa es que lo que hay que luchar ahora es para que esos derechos y esas leyes se apliquen a lo que es la realidad que es la calle y la sociedad. Yo creo que no hay igualdad por el simple hecho de que, por ejemplo, yo no me siento con la misma dificultad a la hora de volver a mi casa que, por ejemplo, las mujeres. No lo hay. Es muy difícil. Porque el hombre siempre ha querido dominar. ¿Vamos? Siempre. Entonces, eso de que la mujer domine, eso le siento muy mal. Una vuelta atrás hay mucho que hacer para llegar a la igualdad. En el momento en que tengamos una presidenta del gobierno, en el momento en que haya hombres que se queden en casa cuidando a los niños, en el momento en que tengamos esa igualdad, yo entonces diré que sí y no vendré. Ojalá, no tuviera que venir. El desplome de la carpa de un fin itinerante instalado en la Alameda de Hércules cuando estaba en su interior un grupo de escolares se ha saldado con tres personas heridas, dos de ellas evacuadas en ambulancia y una tercera que ha acudido a un centro sanitario por sus propios medios. Según fuentes del Servicio Unificado de Emergencia 112 Andalucía, sobre la 1 a menos 10 del mediodía, varias personas alentaron que se había desplomado parte de la carpa ubicada en la Alameda de Hércules, en concreto en un cine itinerante o planetario, siendo así movilizados los servicios de emergencia que han dado cuenta de las tres personas afectadas. Y un trabajador de hostelería llamado Daniel Rueda ha sido testigo del desplome de la carpa y ha contado lo que ha presenciado. Una menos cuarto, una antes de terminar de abrir, que abrimos sobre la una, es cuando se ha escuchado un ruido muy fuerte y me he dado cuenta que se estaba cayendo el hierro de los cines portátiles estos. Entonces nos hemos acercado creyendo que no había nadie dentro, porque normalmente un día como hoy no suele haber nadie, y menos con este temporal y hemos visto que estaba lleno de niños de unos 10 y 12 años. Se ha acercado a ayudar gente de aquí, de la zona, hemos entrado y hemos ido sacando a todos los niños, hasta que un profesor ha dicho que creía que había una niña atrapada dentro. Nos hemos fijado, un hombre se ha acercado a ella, ha intentado sacarla y también con miedo a no forzar para que se desprendiera más el hierro, hemos estado buscando formas de que ella saliera por su propio pie. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que había una parte de la lona que la estaba atrapando, hemos roto esa lona y nos hemos dado cuenta que el peso del agua es el que ejercía también sobre sus piernas. Varias decenas de vecinos del barrio sevillano de Santa Clara han participado la tarde de este pasado miércoles en una concentración de protesta por la inseguridad y los continuos robos y como respuesta al crimen saldado con la muerte de un joven de 21 años este pasado domingo, hechos por los cuales el juzgado de Sevilla ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza para los dos detenidos como presuntos autores del crimen. Al acto han asistido unas 300 personas, incluyendo amigos del joven fallecido, contando con vecinos que han narrado diferentes incidentes en los últimos tiempos en materia de seguridad como robos, agresiones o persecuciones. El acto ha contado además con un minuto de silencio y aplausos en memoria del joven así como cánticos en demanda de justicia y de mayor vigilancia policial. Esta semana ha tenido lugar una reunión entre el Gobierno de España, Junta de Andalucía, Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla para abordar de manera conjunta los trabajos de sumación e identificación de las víctimas de la guerra y la dictadura represaliadas y enterradas en la fosa común conocida como fosa monumento ubicada en el cementerio de San Fernando de Sevilla. Este miércoles se ha celebrado en la delegación del Gobierno en Andalucía una reunión en la que han participado las cuatro instituciones que formarán parte en los trabajos de sumación e identificación de las víctimas de la guerra y la dictadura represaliadas y enterradas en la fosa común conocida como fosa monumento ubicada en el cementerio de San Fernando de Sevilla. Por parte del Gobierno de España, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. Pues hemos llegado al acuerdo de firmar, posiblemente en el mes de abril, un protocolo en el que se expresen las intenciones de todas las administraciones que formamos parte de lo que va a ser la exhumación de la fosa. Por la Junta de Andalucía ha participado el Viceconsejero de Turismo, Cultura y Deporte, Víctor González, asegurando que se trata de familias que necesitan tener los restos de los suyos y devolverles la dignidad. No solamente la localización y la sumación, sino también el cotejo y la identificación genética para que lleguemos a ese punto final de conciliación. Por la Diputación de Sevilla, el presidente Javier Fernández ha resaltado la importancia del trabajo conjunto entre administraciones. Porque este es un proyecto que supera, ¿no? Supera no solamente a las familias, que por supuesto son las grandes interesadas también, ¿no? Conjuntamente con las asociaciones memorialistas, pero al final este es un proyecto de justicia de toda la sociedad. Por parte del Ayuntamiento de Sevilla, el coordinador de Hacienda y Participación Ciudadana, Pedro Fernando Molina, ha manifestado que en breves semanas se firmará el protocolo previo para empezar los trabajos. Estamos hablando de que en aproximadamente una semana tendremos firmado un documento previo, un documento de acuerdo, para que cristalice en el convenio definitivo, ¿no? En relación con los trabajos pendientes en la fosa Monumento, al objeto de aunar esfuerzos en un proyecto sobre el que el Ayuntamiento de Sevilla ya había realizado trabajos de búsqueda, indagación, localización y delimitación de dicha fosa, en la que se estima que yacen un número de 2.616 víctimas. El delegado de Seguridad, Movilidad y Recursos Humanos, Ignacio Flores, ha anunciado la creación de 116 nuevas plazas que se repartirán en 55 policías locales, 36 bomberos y 25 auxiliares administrativos. Flores ha recordado que el Ayuntamiento de Sevilla tiene claro que la seguridad es una de las cuestiones prioritarias. Anunciamos hoy la creación de 55 nuevas plazas de policía local y exigimos al Gobierno central que incorpore a los 500 policías nacionales que faltan en Sevilla. Este Gobierno tiene claro que la seguridad de los sevillanos es una de las cuestiones prioritarias, como demuestra la convocatoria en junio de 2023. De 70 plazas, que sumadas a las 55 actuales, hacen un total de 125 nuevos policías en los ocho meses que llevamos de mandato. Por razones de urgencia derivadas de las faltas de efectivo en el cuerpo de la policía local y viendo que Sevilla tiene una carencia evidente de policías nacionales, nos vemos obligados a adelantar la oferta de empleo público en lo relativo a estas vacantes. En total, serán 116 plazas nuevas que se repartirán en 36 bomberos, 55 policías locales y 25 auxiliares administrativos. Con ello, la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Sonia Gaya, ha valorado la cobertura de vacantes de la policía local. Al Grupo Municipal Socialista nos vuelven a sorprender hoy las declaraciones del señor Flores, el responsable de la policía local, cuando dice que se van a crear 55 nuevas plazas de policía. La realidad es tozuda. En el anexo de personal, el año 2023, terminaba con 1.023 efectivos de la policía local y en el anexo de personal que ellos mismos han puesto en el proyecto de presupuesto para el 2024, terminan con 1.006 policías locales, es decir, menos policías locales en el año 2024 que en el año 2023. Cuando el señor Sanz decía que iba a crear todos los años 150 plazas nuevas de policía local, ¿a qué se refería? ¿A cubrir las vacantes, como van a hacer ahora con esas 55 plazas? ¿Se refería a las ofertas de empleo que sacamos nosotros? ¿O es que en junio ya le dio tiempo al señor Sanz de ver la oferta de empleo, negociar con los sindicatos y sacar las plazas? Nueve meses se le hacen cortísimos para cualquier cosa y en día son capaces de sacar una convocatoria entera de 70 policías locales. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, asistía este pasado viernes a los actos conmemorativos del Día de Bombero con una exhibición conjunta de la unidad de rescate en altura, la sección sanitaria, el equipo de actividades subacuáticas y la unidad canina de rescate en el Paseo Márquez de Contadero. Tras esto ha tenido lugar un acto institucional en el Salón de Actos del Turismo de Sevilla. La Semana Internacional de la Moda en Andalucía abrió sus puertas esta semana con una edición renovada que apuesta por la juventud y la artesanía. La XXI edición de la Semana de la Moda se celebrará en Sevilla del 7 al 14 de marzo en diferentes escenarios y con una variada programación. El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido la presentación de la XXI edición de la Semana Internacional de la Moda en Andalucía presentada por el Delegado de Empleo, Economía y Comercio, Álvaro Pimentel, el Director General de Co de Eventos, Francisco Valderrama Uceda y el Director de Sima41, Ignacio Gurrea. Esta edición se desarrollará en diferentes puntos de la capital hispalense del 7 al 14 de marzo. Orgullosos de apoyar y de participar en esta Semana Internacional de la Moda sobre todo porque apuesta por un sector que no solamente genera empleo y riqueza en nuestra ciudad. La Moda ha conseguido que se pronuncie el nombre de Sevilla en todo el mundo como referente de internacionalización, de innovación, de vanguardia y eso es de agradecer. Numerosas instituciones apoyan la edición más internacional de la Semana Internacional de la Moda en Andalucía. Sima41, con el impulso de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, se convierte en un escaparate de promoción. Queremos, mediante la fusión del patrimonio, la cultura, la artesanía, elevar la proyección internacional de Andalucía, promocionar la imagen de marca de turismo andaluz asociado a la cultura, al rico patrimonio y al talento joven creador de los diseñadores andaluces. Desde este próximo jueves y hasta el día 14 habrá en la capital hispalense desfiles, shooting urbanos, presentación de diferentes firmas de moda, mesas redondas y una indiscutible apuesta por la juventud y el ámbito universitario internacional. La Diputación de Sevilla ha presentado el cárter y programación del Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales, un programa que acoge ocho municipios, 18 compañías y 50 funciones desde este mes de marzo y hasta final de año, financiada con más de 300.000 euros. El Diputado Provincial de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, Casimiro Fernández, ha presentado el Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Musicales, CIPAEN 2024, uno de los programas estables del área financiado en esta anualidad con más de 300.000 euros. El CIPAEN, que se celebra en la provincia desde 1997, acogerá esta edición a un total de 18 compañías que desde marzo hasta final de año sumarán un total de 50 funciones. Se trata de un programa que viene desde un circuito que viene desde 1997, es un programa estable que permite a municipios de la provincia, en este caso a ocho municipios, pues tener una programación de una altísima calidad, con espectáculos de mediano y gran formato, El Diputado ha estado acompañado en esta presentación por la cantante María Villalón y representantes municipales. En el caso de La Rinconada, pues nos va a permitir abrir el telón conjuntamente de dos teatros, como son la Villa y el Antonio Gala, desplegar una magnífica programación en verano en la Hacienda Encantada, que es un espacio escénico al aire libre, y luego pues trabajar conjuntamente en 30 años del Festival de Artes Escénicas para la Infancia. En el concierto va a haber canciones de mi carrera, mías, como La Lluvia o Agüita de Abril, pero luego va a haber canciones y homenajes a artistas como Carlos Cano o Rocío Jurado, porque son canciones que de alguna manera han formado parte de mi carrera desde que empecé. Fernández ha hecho hincapié en el compromiso firme de la Diputación por la Cultura en la provincia, para que dicha institución siga siendo dinamizador cultural en la provincia. El Espacio Santa Clara de Sevilla ha acogido la presentación de la XX edición del Festival Queer de Andalucía Andales Gay. Se trata de una cita que posee una amplia diversidad de películas procedentes de muchos países diferentes. Andales Gay celebra este año su 20 aniversario con una programación a la altura de la efeméride. Por ello, la delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, ha asistido a la presentación valorando el papel de las instituciones en este tipo de iniciativas. Es importante que apoyemos todos los ámbitos y hoy estamos aquí para apoyar el LGTBI y siempre estaremos. Estamos deseando de comenzar el mes de la diversidad, que queda muy poquito, y desde el Ayuntamiento de Sevilla continuaremos apoyando. Son 20 años y quiero darle la enhorabuena y animar a que todo el mundo participe. La inauguración que tiene lugar este jueves 7 de marzo estará protagonizada por una premiere de una película española llamada The Summer with Carmen. El director del festival, Andrés Vega, ha anunciado la presencia en la cita de Gina Marvin, una famosa artista rusa que está exiliada en Francia por su orientación sexual. Vega ha valorado la longevidad de esta cita. Es un festival que ya tiene 20 años de trayectoria, tenemos como un público muy habitual y muy fiel. Las galas siempre se suelen llenar y aparte de eso, las actividades paralelas, las inscripciones ya están casi al completo. Asimismo, la coordinadora de formación de Andales Gai, Patricia Ortega, ha expresado cuál es el objetivo del festival. El mayor reto es encontrar, sumar, que el festival no solamente se ha visto como un festival es LTV de nicho, de un tema específico, sino que estas películas sí son LGBT, pero son películas que tienen géneros, temáticas, personajes que son atractivos para todos los públicos. Ortega ha señalado que la programación contará con actividades paralelas al visionado de películas con talleres prácticos para aprender a realizar un cortometraje. Cartuja Center Site ha acogido la presentación oficial de la gala benéfica Requiem según Sevilla y Fantasía Flamenca, organizada por la Fundación Padre Leonardo. Una obra que tendrá lugar el próximo 13 de marzo con la presencia de numerosos artistas. La gala benéfica Requiem según Sevilla y Fantasía Flamenca llega el 13 de marzo a Cartuja Center Site de la mano de la Fundación Padre Leonardo, la cual centra su vida en ayudar a los más vulnerables impulsando numerosos proyectos en el ámbito social y educativo. Un ramillete de cómo se vive la espiritualidad en Andalucía y en concreto en Sevilla, cómo la Semana Santa deja huella en cada balcón, en cada rincón, en cada calle. Nosotros hemos sido pioneros en introducir las castañuelas en las marchas de Semana Santa y, bueno, eso es algo histórico porque nunca ha habido tantas castañuelas en un escenario. Va a haber más de 50 pares de palillos sonando con marchas de Semana Santa. Pues, bueno, un espectáculo hecho para eso, pareció un ole a tiempo, por derecho, flamenco por derecho. Vamos a bailar alegría, tientos tangos, variaciones de Sigirilla, Guajira y cerraremos con el Fantasía Flamenca para Castañuela, que es una composición de Alberto Rodríguez, hecha especialmente para los palillos. La presentación ha contado con la asistencia de la directora del espectáculo Reyes León, el director musical Alberto Rodríguez, el gerente de la Fundación Padre Leonardo, Florencio Gutiérrez, y la patrona de la Fundación Bárbara la Rosa. Un concierto de cuaresma inspirado en la atmósfera religiosa que envuelve a todo lo relacionado con ella. El tiempo para el domingo 10 de marzo se presenta con un panorama de intervalos nubosos con lluvia. La temperatura máxima superará esta vez los 19 grados, si bien no habrá muchos cambios en cuanto a la mínima. Los vientos serán de dirección oeste. Asimismo, el tiempo para el lunes 11 de marzo se presenta con cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles a moderadas en las sierras. Los vientos serán de componente oeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas altas, disminuyendo en general a lo largo del día. ¿Qué tenéis en común Cervantes, Lorca, Machado y tú? El amor por Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto le valen más que mil tequieros. Veremos Sevilla. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. Y hoy queremos recordarles que aún pueden conseguir su entrada para disfrutar de un espectáculo inigualable. Su protagonista es el añorado Pascual González, que renacerá este 2024 para volver a cautivarnos con un inigualable espectáculo musical que no dejará a nadie indiferente. Se trata de Padre Nuestro, el legado cofrade de Pascual González. Durante el mes de marzo, el espectáculo recorrerá diferentes ciudades andaluzas, siendo el día 16 la fecha escogida para la función en Sevilla. Con esta obra que llega de la mano de Grupo Mundo, nos marchamos. Gracias por acompañarnos. ...con Bordonera. Cada estación con su duente. De procesión con Javier. ¡Ese chico está de oro! ¡Como anda! ¡Quién la lleva! ¡Como anda! 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 ¡Como anda!